¿Qué pasa con el bono de las jubilaciones y pensiones mínimas en el mes de julio? ¿Hay bono o no hay bono? El día viernes, el presidente de la Nación, en una entrevista, puso en duda la continuidad del bono. Según sus propias palabras, dijo que esto va a depender de la recaudación y de cómo den los números. El mismo día, el Ministerio de Economía dijo que va a haber bono. O sea que no sabemos bien quién tiene la razón, si el presidente o el Ministerio de Economía, porque si le hubieran pasado la información, él ya sabría que iba a firmar el decreto del bono. Evidentemente, al día viernes, ese decreto no estaba firmado porque el decreto que fija el bono lo firma el presidente, no el Ministro de Economía. Con lo cual, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cuál sería la situación de los jubilados que cobran el haber mínimo si no se paga el bono en julio? Esto es, ahora vamos a ver los números concretos, pero es muy grave. Pasarían de cobrar 276.931 pesos en el mes de junio, se les reduciría el haber a 215.623 en julio. Es decir que estarían cobrando 60.000 pesos menos de un mes para el otro. Esto, obviamente, si llega a ocurrir, sería violatorio de la Constitución Nacional. El bono se está pagando de manera continua desde septiembre de 2022. O sea que ya llevamos casi dos años de bono. Vos ponete en esta situación, si esto, en vez de ser a los jubilados, fuera un trabajador, ya sea privado o estatal, que cobra durante casi dos años un concepto en su recibo de sueldo, ya se consideraría que es un derecho adquirido y que no se lo pueden sacar de un mes para el otro. ¿Qué es lo que yo veo de peligroso? Ojalá que mañana el presidente de la nación se decida y firme el decreto del bono. O sea que todavía hoy no sabemos cuánto se va a cobrar, qué va a pasar. Pero, ¿qué es lo que yo veo de peligroso? Todos los meses el anuncio del bono se viene como posponiendo cada vez más y justo en julio hay feria judicial. O sea que si sacaran el bono en julio va a ser más complicado para los jubilados iniciar una acción de amparo. Entonces, lo que yo veo es que hay una voluntad de en algún momento sacar el bono. Como vemos ya, es como que nos fuimos acostumbrando. Por ejemplo, en enero los recibos estuvieron mal hechos. Los primeros dos días estaban mal los recibos y los corrigieron. Después, siempre el anuncio del bono se dejó para el último momento. En abril se pagaron los haberes en dos tramos o dos cuotas, que eso nunca había pasado. En mayo hubo un montón de errores con los recibos. Y en junio, directamente los recibos, en vez de estar el día 1, aparecieron el día 10. Entonces, en julio los recibos van a estar recién el día 8 y hoy 30 de junio nadie sabe cuánto va a cobrar el mes que viene. O sea que un jubilado que encima gana una jubilación de miseria, una jubilación muy baja, ni siquiera sabe cuánto es lo que va a cobrar en julio. La verdad es que yo creo que es como que nos están acostumbrando a que naturalicemos no saber cuánto cobran los jubilados, un montón de manejos muy ineficientes con ANSES. ¿Pero por qué? Por un lado porque quieren legitimar el fin de la jubilación estatal, entonces van a querer generar que toda la gente diga, no, la jubilación estatal es un desastre, mira qué mal que funciona, no tengo los recibos, no sé cuánto voy a cobrar. Pero además van tanteando porque si esta duda sobre la continuidad del bono no genera un amplio rechazo de todos los sectores, en algún momento muy cercano lo van a sacar el bono. Es como que van tirando noticias y si pasa, pasa. Así que por eso quiero en este video expresar mi rechazo a la quita del bono. Es ilegal e inconstitucional que se le reduzca el haber a los jubilados en 60.000 pesos de un mes para el otro y los beneficiarios de la PNC y de la PUAM también quedarían en esa misma situación. Esto generaría una gran cantidad de amparos, millones de amparos, porque son millones de beneficiarios del bono. Entonces, le pedimos a las autoridades de la Nación que por favor reflexionen en este accionar, que se den cuenta que los jubilados son personas vulnerables, que necesitan seguridad, certeza, saber lo que van a cobrar y no pueden estar así con este manoseo, digamos, de que nunca saben cuánto van a cobrar, cuándo van a cobrar, etc. Bueno, espero en los próximos días que haya buenas noticias sobre esto y obviamente cuando esté ya publicado en el boletín oficial el decreto del bono, voy a sacar un video informando cuánto se va a cobrar en julio. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Déjame abajo del video tus comentarios y una cosita que les pido a los poquitos que todavía siguen defendiendo a este gobierno, no me vengan con el típico comentario de ¡Uy, cuando estaba Cristina, cuando estaba Macri estaban calladitos! No, nadie estuvo calladito, pero la realidad es que este gobierno es el más inepto, por lo menos en el ámbito previsional, es el más inepto que yo haya conocido desde que me recibí de abogada en el 2006 para ahora. Nunca hubo esta serie de desmanejos con los recibos de los jubilados, con cuánto se les va a pagar, etcétera. Y no es casualidad porque los jubilados no son para nada la prioridad de este gobierno, son el último orejón del tarro, no son absolutamente ninguna prioridad. Recordemos que luego de la brutal devaluación que hubo en diciembre, se duplicó la asignación universal por hijo y a los jubilados no les dieron nada. Así que con eso ya te estoy diciendo todo. Bueno, ahora sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.